Grabo este mensaje para reportar cómo van las cosas entre los empleados y los que nos visitan. Se está llenando este lugar de magia y mucho amor, más importante de más turistas que nunca. Entre ellos muchos niños, cosa que no es problema. El problema es tratar de mantener a los empleados haciendo su trabajo. Necesitamos cambiar de empleados para tratar de satisfacer a los niños y a los adultos que entran. Los empleados están resistiendo, cada vez es más notable. Y es que por más que se trate de hacer que los empleados hagan una buena imitación de los personajes asignados, seguirán negándose. Tres meses atrás, Mickey se salió de control y empezó a gritar, no vengan a este lugar donde somos maltratados. Al menos se pudo lidiar con la situación. Lo despedimos a nuestra forma, no molestará más. Apenas un mes atrás, cogieron a la sirenita, hablando con un grupo de niños para que la ayuden. Lo bueno fue que los niños la avisaron a un supervisor y este la echó de su puesto. Después en los periódicos, se ve una portada que se leía. Mujer hallada en el mar, con bloques amarrados en los pies. Otro problema fue el de la nueva tecnología que llegó. Ese aparato está puesto en los trajes y se activa cuando no hacen bien su imitación. Y cuando no la hacen, sienten un choque eléctrico, para así lograr mejor desempeño. En una tarde tranquila, mientras desfilaban, Pluto se reveló contra nosotros y lamentablemente los empleados y los visitantes vieron el espectáculo. Pluto ya no quería sonreírle a los niños. Una tristeza siempre lo invadía. Hoy hemos perdido a Pluto. Se le mandó toda la potencia que puede aguantar hasta ver cómo salir de su traje. Se podría decir que Disney es un puro infierno, pero las caras felices de los que nos visitan, nunca se darán cuenta de lo que sucede. Fin del reporte A la izquierda se ha escrito una serie de cosas que pueden hacer, ya sea suscribirse, comentar y hasta compartir. La pueden conseguir en Facebook, Twitter, entre otros. Y como siempre, muchas gracias por ver. ¡Gracias!